TIEMPOS MODERNOS TIEMPOS MODERNOS Una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. TIEMPOS MODERNOS TIEMPOS MODERNOS Sección 5, aumente velocidad a 4-1. TIEMPOS MODERNOS Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. TIEMPOS MODERNOS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!